Primero fui militar, antes de entrarle a la mafia Ahí aprendí de estrategias y el buen desempeño de accionar las armas Un gran señor de la sierra, me hizo gente de confianza Andaba bien equipado, usaba un G3 pa' cuidar la plaza Recuerdo en una ocasión, cuando cayeron los contras Se armó la gran tracatera, zumbaban las balas, tronaban pistolas Sabía que no iba a librarla, pero tenía que intentarlo Mientras llegaba el apoyo, no quedaba de otra que echarle chingazos Gracias a mi gran destreza, salí bien librado de esa Se les peló Baltazar, a punta de bala, me brinqué la cerca Hoy me la paso en San Luis, paseando con las güeritas Haciendo buenos negocios con mi compa y vi, mi vida es distinta No voy a decir mi nombre, no más clave y apellido Alanis me dicen unos, y pa' los amigos, siempre seré el chino